El pescado más grande que usted ha agarrado con la mano, ¿de cuántas libras más o menos usted me puede decir? De 18 libras, un bocito. Un bocito. Ajá. Aquí agarré en pez de gato el más grande de 25 libras, en la selva la veré el cabito ahí. Pero, ¿eso que usted le llama pez de gato es el bagre? El bagre. Bien, así que la más cordial bienvenida es Rafael Danilo, mejor conocido como Faye, el hombre del bagre más grande. Así que bienvenido a las Guaraná TV. Gracias, 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 señor Odale y Guacuacuá. Ok. Ya. Dígame su nombre completo, el propio y artístico, como lo conocen. Rafael Rodríguez Almonte. Entonces me pusieron, fue al parque. Dígame, ¿y dónde usted nació? En Tenare. Ok, en Tenare. En Tenare. ¿Y sus padres, cómo se llaman? ¿Están vivos? No, mi padre está muerto, Cristino Rodríguez. Nació en San José de Cunuco. Y mi madre, Petronila Almonte, nació en Tenare. Hábleme, ¿cuándo usted inicia la pesca? ¿Pescar en río? ¿Se ha pescado en canal, en el mar? No, en el mar nunca he pescado. Nunca me gustó en el mar, porque el mar tiene su nombre, se llama el mar. Si fuera en el bien, yo pesco en el bien. ¿A los cuántos años usted inicia a pescar? Desde los seis años. Desde los seis años en el Faltor de Náhuac. Ahí usted inicia la pesca. Ajá. ¿Y por qué usted inicia la pesca? ¿Y para vender pescado? ¿No tenía dónde trabajar? Hábleme de esa situación. No, no, porque en aquellos tiempos había muchos pescados. Y mi papá decía, muchachos, cuando terminemos de este toconcito aquel, vamos a ir a pescar. No era pescar, sino agarrar el pescado, porque había demasiado, mucho. Camarones, anguillas, guabinas, muchas calpias, los truches y los, ah, los coloraditos de aquí, los bocitos, en ese tiempo no existían. Las anguillas sí, pero el truches y el bocitos no existían. Ok. Había muchos cangrejos, muchas jalvas, muchos camarones de lista. Nosotros teníamos un charco que si íbamos, pero cada vez que íbamos, todavía tres o cuatro meses a un charco, siempre había un camarón de lista en una cueva. Lo agarraban, nos lo cogían, nos lo llevábamos y en ese caparazón, en el cacho, mi mamá guayaba la nemocada. ¿Para qué? La nemocada, que era un guayito. Era como usted ha sido un guayo aquí. Sí, pero ¿para qué la nemocada? La nemocada para el café y la leche y el chocolate. ¿Cuántos años tenía usted en ese entonces? Nueve años. ¿Usted pescaba con su papá? Ajá, con los hermanos míos. Pero, ¿durante ese tiempo de pesca no pasaron algunas situaciones ustedes de temor, de que salen a pescar, ven una culebra, meten la mano en la cueva y hay una culebra que hay o qué? Ajá, sí, sí. Cuando salían de noche con un achito a tirar anzuelos, que había muchas guávenas, en un charco le decían el charco de la ceiba, eso era el riote. Entonces, cuando salían a tirar anzuelos a ese charco, se llamaba un niño, se llamaba niño, niño, hijo de Rufino y Doña María. Entonces, tenían un perro llamado Diamante. Y el perro se iba adelante, 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 y donde el perro se paraba, ahí había una culebra. Entonces, nosotros agarrabamos para y la matábamos a la culebra y la botábamos, no hacían nada con eso. Y nosotros nos iban al charco a tirar el anzuelo, a tirarle a la guávena de noche, como a kilómetro y medio a lo oscuro. Y agarrabamos guávena a lo oscuro, la sacábamos y la abusábamos y la desenganchábamos a lo oscuro, no debía nada. Porque no había luz, la luz de la luna, algunas veces. Entonces, volvíamos ya a las dos de la mañana, descalzo, con hambre, llamando a papá para que viera lo que me han pescado. Y entonces, se levantaba el viejo y a esa hora nos poníamos a arreglarlo y a cocinarlo con coco de madrugada. Pero lo hacían, era como un deporte, porque en la misma pecelita iba a aparecer un cañito de la vara, había todo ese pecado. Pero uno dice lejos, pero era una diversión leja. Ok, pero entonces, ustedes vieron la culebra que la mataron, fue en el camino. En el camino cruzado. No hubo una oportunidad de que usted se metiera a pescar en un río, supuestamente agarrar un pescado y lo que atrapara sea una culebra. Oh sí, una vez estábamos pescando en un río, en el mismo río, riote, a pescar. Bueno, mi papá con nosotros. Mi papá pescaba y nos tiraba para afuera. Agarró dos guapines en una cueva y dijo, muchachos, aquí hay una anguilla, pero no sé si es una anguilla, porque la anguilla está un poco arañosa, tiene como una escama. Y era una culebra, una culebra de la gira. El viejo de nosotros, Cristino Rodríguez, sacó la culebra y la tiró a la playa. Y yo podía matar la culebra, podía coger colín para matar la culebra, la agarré y cago con la culebra fue. ¿Y entonces? Como quiere, el viejo salió del agua y nos ayudó a matar la culebra. Era una culebra gira y en ese entonces la calculó, porque no había peso casi en parte, que tenía como 12 libras, dijo el viejo. Y la matamos, la culebra, y la llevamos arrastrando a la casa con un bujujo de samo. ¿Tienes un comentario de samo? Sí. Sí, que eso es de los montes. Que usted en el tiempo de la luna nueva, usted lo corta y bebe agua si tiene sed en el monte. Pero en ese momento que usted pescaba, ¿en qué lugar era que usted pescaba? ¿Cómo se llamaba ese lugar, esa provincia? El factor del agua, los pajones del factor del agua. Ok, y usted como pescador, ¿a qué otro lugar usted ha tenido la oportunidad de ir a pescar? ¿A qué otro lugar? Yo fui muchas veces a Ayuna, a Tiranzuelos, pero después que vivía aquí en la zona de San Francisco de Magorís. De allá para acá no, porque papá no daba a salir porque nunca montaba un vehículo, ni en cosas ni... Entonces, Ayuna, ¿a dónde más? Ayuna, en lo contrario, después del arte de los pernados, eso queda llegando a Guaraguau. Fui a Borojó, a Tiranzuelos, y también al Quiritay de Ayuna. Salimos a Sánchez por ahí. Ok. A veces hay personas que dicen que hay días específicos para uno pescar. Que hay un día que no pican, que uno no puede agarrar pescado, pero hay otros días que son buenos. ¿Es cierto eso? Esas son tradiciones de aquella gente de antes, cuando no había escritura. Que decía que los martes y los viernes no eran días de los pecas. Pero entonces, si usted va al río, a pescar jarba, ellos no se van ahí, hay martes. Tienen que quedar ahí. Y los viernes tienen que quedar ahí, se van y van ahí, en la misma cueva. Y yo nunca pensé en eso, en esa tradición. Nunca. Nunca pensé en esa tradición. El pescado más grande que usted ha agarrado, con la mano, ¿de cuántas libras más o menos usted me puede decir? A mano. Bueno, aquí, aquí en la zona de San Rocico Macorí, fue en Errito y Pontón. En aquellos tiempos, donde estaba la sueltería Másacadera, fue el Núñez. Que el caño estaba seco, el río. Y no lo agarré solo, pero yo fui quien lo conseguí adelante. Y de 18 libras, un bocito. Un bocito. Ajá. Y a nylon, ¿cuál sería el pescado más grande que usted ha agarrado a nylon? En la zona de Náhuatl o aquí. O sea, en la zona de Náhuatl y aquí también. Bueno, en la zona de Náhuatl yo agarré una guabina calculada por la mente de los viejos, que no había pesado de 8 libras. Una guabina. ¿Y aquí en esta zona? Aquí agarré el peje de gato y más grande de 25 libras. En la selva, la veré que habito ahí. ¿De cuántas libras? 25 libras. Que Pingo fue quien la retrato en ese tiempo. Hace a los tres meses de pasaje de Cicón María. Pero, ¿eso que usted le llama peje de gato es el bagre? Es bagre. Ajá. ¿Por qué le dicen bagre y por qué le dicen peje de gato? Aquí le dicen peje de gato es por el bozo. Y también le dicen que van a ir los negros, que eran los gatos. Le pusieron el peje de gato. Pero eso es por el bozo, tiene 8 bozos. Pero en realidad, ¿cómo se llama? El bagre. ¿Bagre? Aquí, donde quieran, en el bagre. Sí. Porque los que han viajado me lo han dicho. El mismo Mateo y esa gente, Che Valdera y Alberto. ¿Y hace mucho tiempo de que usted agarró ese bagre? Tres meses después del ciclón, María. ¿Y qué usted hizo con ese bagre? Lo picamos, la gente se emocionó mucho, un escándalo. Yo lo llevé enganchado en el mismo anzuelo allá, arrastrándolo. Al colmadón, cuando Neko lo tenía, que ahora lo tiene Julio Collazo. Y entonces lo arreglé con una pinza en la casa y comimos, vendimos. Bueno, a Juan y de Colmado le vendí 6 libras a 50 pesos. Me dio 300 de él. ¿Y es cierto que el bagre, la carne del bagre, parece carne de re? Bueno, el bagre tiene tres colores. ¿Cuáles? Hay uno amarillo, una muy roja y otra blanca. El muy rojo es el macho, que es el malargo. Entonces, el blanco tiene la barriga blanca, que es la hembra. Esa tiene la carne amarilla y blanca, la tiene. Entonces, cuando usted agarró ese bagre de 25 libras, hábleme de ese momento, cuando usted comenzó a pescar, que sintió que le estaban picando. El bosqueo hizo guau. El bosqueo hizo guau. El bosqueo hizo guau. Y yo le puse 8 lombrices al anzuelo. Se lo tiré, pero no lo había visto nunca. Me asusté porque el pez es tan grande en Guiza, que fue aquí en la selva de ahí, que eso es de los Tununan. O sea, en esa parte de atrás, ese río Guiza. Pero por otro lado fue usted. Así es. Ok, entonces, cuando usted está pescando, hábleme de ese momento. Yo le hice hacia el reloj. Y marquee el minuto. Yo le dije, no lo saco ahora porque pesa demasiado. El nagle listo yo lo compré a Chacaliga. Era bueno porque el anzuelito era de acero. Era fino, pero un narito rojo de tirar en el mar. Y el pescado anduvo el chaco entero, el chaco entero, el chaco entero. Y yo lo traí y venía a los pies míos. Y yo veía que tenía la pesa cerca. ¿Cómo fue? ¿El pescado qué? Anduvo el chaco entero, cibando y nalos, roncando y nalos. Vio una vallita y la mochó, una vallita de candustillo. Con el mismo nalos la cortó. Pero ya estaba enganchado el pescado. Enganchado. Yo lo saqué cerca de mí. Le vi la pesa cerca y lo tiene tragado. Volví, lo saqué y se fue. ¿Pero usted vio la magnitud del pescado, que era grande? Claro, que era grande. Le vi la pesa cerca y yo dije, él tiene la tienda a tragar. ¿Sintió temor un poco ahí? Claro que sí, porque era un pescado muy grande, pero es un perrito de Guiza. Después cansado y cansado, lo amaré de una rama de guama. Emotiguaba ahí, emotiguaba, emotiguaba, emotiguaba. En ese entonces, le hago ese aireloj, tiene 25 minutos y afuera con él. ¿Usted sudaba ahí? Pasó a Ángel, que ahora pasara por aquí en el camión. Lo pararon, si quieren otra cosa, yo hasta le pago el tiempo. Señora, venga acá. Digo por acá de Cabito, a cruzar para los de Tununán. Venga acá, venga acá. Dígame, venga acá, ayúdeme a sacar estas cosas que tengo aquí. Tengo un gancho y no hay que hacer con él, estoy cansado ya. Ajá. Y bajó él, entonces le agarré mi nalo ahí, que yo me voy a meter adentro. ¿Usted se metió al río? Me metí adentro, pero lo tengo cerquita, porque ya estaba un poco cansado. De cabeza a cada cabeza, pateaba mucho. Ahí yo le metí y lo ocupé para adelante, para adelante y lo tiré afuera. Entonces ahí yo lo tomé, lo agarré por aquí, por la garganta, el pescado. No le saqué el nalo, me quedé con él, se quedó con el nalo metido. Y subí para arriba, para la barranca con él. Y de allá arriba para atrás, me tumbó el charco, pero no lo solté. Me quedé con él agarrado. Y volví, lo saqué para afuera, mojado. Lo saqué afuera. Digo, Baleán, yo lo voy a llevar allá atrás en el mismo nylon, hasta afuera. Porque si no lo pate bien, hasta afuera lo pate menos. Dice, Baleán, como usted diga, ahí estaba esto, el carbonero, ahí estaba el pingo, todo eso, chamarra, el garri, todos esos los bebedores estaban ahí toditos. ¿Y comieron del pescado? No, me retrataron con el pescado. Entonces, ¿es cierto que ese bagre usted se lo comió la mitad frita y la mitad guisada? Yo le llevé una parte a Luis Pipiota, como le digamos. El papá de Huevín, el que vive con la hija mía, que a eso le encanta a ellos. Y a un primo mío de San Francisco Macorril lo llamé, vino y buscó un poco. Le vendí 6 libras a Juan. Después de arreglado tenía como 19 libras, porque el caco tenía como 4, y el mondongo, y las tripas, y el cuero. Como en 19 libras quedó. Y lo repartí, Juan fue el que me dio 300 pesos. ¿Qué tiempo tiene usted pescando? Tiene como sus 30 años como pescador. Desde los 6 años. Y tengo 63. ¿Qué usted cree que ha sido lo más difícil en ese mundo de la pesca para usted? Si ha pasado algún susto, ¿qué le pasó? ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? El susto más fuerte que nosotros pasamos fue pescando de noche, que hubo mucha granizada, muchos truenos, y llegamos a la casa con la luz de los rayos y de los relámpagos. Ese fue el susto más fuerte que tuvimos. ¿Y dónde fue eso? En el factor de Náhuac. ¿Qué usted le diría a los pescadores que van a ver este video? ¿Qué mensaje usted le diría? Bueno, que el mejor mensaje para ellos, no le tienen un veneno a el río tampoco, porque acaban con todo también. Tiremos el anzuelito, y si no se cogió nada, vámonos conforme, como hago yo. Ok, ¿cuál es su nombre? Rafael Danilo Rodríguez Almonte. Queremos darle las gracias por la palabra y esta información sobre el bagre más grande que usted ha tenido la oportunidad de pescar. Se le agradece su condición como periodista, o dale cuacuacuá.